¿Cómo desarrollar la figura del líder en nuestra organización? Intentamos plantearnos cómo potenciar, cómo desarrollar la figura del líder en nuestra organización y nos planteamos la posibilidad de extender esta formación, esta potenciación de esta figura del líder, esta formación a todos los directivos de la entidad. A partir de aquí entendimos que la única forma que podíamos encontrar era ir a buscar un partner, un acompañante que nos pudiera dar una alternativa no presencial de formación. La UOC tenía ya un programa de dirección y gestión en su oferta de actividades formativas. Como uno de los componentes fundamentales de la formación online es los diálogos, los foros que el consultor dinamiza y propone, entendíamos que esto tenía que estar complementado con sesiones presenciales. Y al final acabamos componiendo un programa que tiene un 75% de contenido online y un 25% de sesiones presenciales distribuidas a lo largo de los nueve meses que dura el curso, porque aquí planteábamos un curso académico que empezaba en el mes de octubre y acababa en el mes de julio. Queríamos además, y esto para nosotros era fundamental, que el programa tuviera un reconocimiento además oficial. Es decir, que cuando nuestros directivos acabaran esta formación tuvieran la posibilidad de, no solamente un diploma acreditativo que has hecho en la formación, sino que realmente hubiera detrás una titulación, es decir, que fuera un curso de posgrado. Queríamos que fuera un programa adaptado a nuestra realidad, pero sin perder de vista cuáles eran los contenidos que debía tener un programa de dirección y gestión. Un programa que lo que busca fundamentalmente es que el directivo tenga una visión global e integradora de qué es una empresa. Le dimos más peso a áreas que entendíamos que en nuestra organización son más importantes, somos una empresa de servicios y por lo tanto factores como la producción, como la logística, pues tenían que quedar en un segundo plano y por otra parte las que debían revestir mayor importancia eran áreas como la de recursos humanos, áreas como los sistemas de información, áreas como la planificación estratégica, como sobre todo la parte financiera. La satisfacción en este caso ha sido triple, triple por parte de la empresa, por parte de los excedentes y he de entender también por parte, en este caso, de la UOC que ha tenido esta voluntad de continuidad. He de decir que esta continuidad ha sido una continuidad que cada año o edición tras edición ha incorporado mejoras. Y por lo tanto entendemos y estamos convencidos de que cada nuevo programa de dirección y gestión ha sido mejor que el anterior porque siempre ha habido la voluntad de intentar aprovechar los comentarios y sugerencias que cada grupo de asistentes han aportado. La área económica es quizás la que tiene menos desarrollada, está seguramente en la que les se ha proporcionado más herramientas para poder gestionar sus cuentas de resultados que al final es por lo que se les mide directamente. Es decir, su cuenta de resultados, su presupuesto y que lo cumplan y que lo cumplan con las empresas. Y aquí yo diría que tenemos hoy mejores gestores de cuentas de resultados en su sentido más amplio, entendiendo que no solamente al final gestionan números sino que también gestionan equipos y personas. Fundamentalmente la flexibilidad y la capacidad de adaptación que ha demostrado la BOC durante todos estos años y además de una forma renovada. Es decir, aquí no solamente se trata al principio de captar al cliente, de entender que el cliente tiene una necesidad y de darle respuesta, sino que año tras año, edición tras edición, han sabido entender que nuestra entidad, pues nuestra organización ha seguido también una evolución, que las necesidades podían cambiar porque nuestro entorno cambiaba y por lo tanto la formación no podía ser ajena a estos cambios en nuestro entorno que de alguna forma incidían directamente, tenían que incidir directamente en el papel, en el rol de nuestros directivos. Muchas veces se habla de que la universidad está alejada del mundo de la empresa y probablemente sea una realidad. En el caso de la BOC no lo es. No lo es porque no lo son ni sus alumnos ni lo son tampoco sus profesores y por lo tanto aquí la proximidad y la capacidad de comprensión de los problemas, necesidades de la empresa es un elemento que yo creo que les diferencia claramente de cualquier otra entidad de ámbito parecido. Gracias. 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 Gracias.